¡Hey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hala! ¡Hey! ¡Hala! ¡Hey! No, no, del cuello no, Ramón! ¡Está muy bien! ¡Dime qué me quieres decir! ¿Qué pasó? Me siento como las personas hasta el punto de comer ¡Hey! ¡Ya en un poquito y medio! ¿Qué pasó? ¡André! ¿Qué te ha pasado ayer? Bueno, me voy a decir ¿De qué servicios y colegias? Y tú vienes te suben con tu tocayo te llevan a tu mesa y ven comido porque yo vengo patrocinado y la banda ya me está esperando música en vivo comidita y con la persona que yo vengo me acaba de decir que no hay dólares tantos para pagar voy a pedir a llenado ¡Salud! ¡Hey! ¡Cesero! ¡Hey! ¡No gané! ¡No gané! ¡No vi en último capítulo! ¡Yo gané! ¡Pero para mi casa! ¡Ya estoy de acuerdo! ¡Yes! ¡No! ¡Vengo de bollete! ¡Miren! ¡No se me preocupen! ¡Cuánto, cuánto, dónde está! ¡Aquí, a otro lado! ¡Ahí! ¡Por si me gusta pagar la cuenta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienvenido! ¡Está bajo con tu pelito! ¡Tengo aquí en el pacien! ¡Imagínense que si gané! ¡Ven! ¡Majínense si gané! ¡Majínense! ¡Majínense! ¡Una agarra! ¡Majínense! ¡Hop! ¿Majínense! ¿Es mancito? ¡Es mancito! ¡Sí! ¡Majínense! hay cocodrilos y hipopótamos la maquina no se ve porque está en descanso pero casi siempre que venga van a estar en descanso pero si hay que bonita ahora si a comer que me ando desvielando ahorita le sigo grabando mire mi compa que está ahí es una riata para tocar en la cordillona es donde lo ven oye mira 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 yo no fui yo no fui que fue mira ese no para ti que atento mira yo pegué un té caliente para abrir garganta y ve cuando me trajo Ramoncito muchas gracias eres una eminencia por eso me caes bien por humilde y amable por favor si muchas gracias pa gracias de milencia chúpele ahí voy ahí voy que no pasa que no más ni respeto Que nomas, mi respeto es pa'l viejo, mira Ay, 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 ay Y esa no, ¿por qué? ¿Qué? Porque me meo, dice bien Ay, no mal, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Ya no me estás haciendo Se la voy a evitar hoy Ayúdenme a cantársela, ayúdenme a cantársela Tengo mi ropa bocada, por que vayas estoy llorando para hacer por ti Quítame Piquilla Ay, 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 ay Pero no mal mía, ay Ajá, tuya Ajá Ay, 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 ay Ay, no mal Ay, no Pa' que sepa Tengo mi ropa bocada, por que vayas estoy llorando para hacer por ti Tengo mi ropa bocada, por que vayas estoy llorando para hacer por ti Oh, pa' que sepamos padres, que se me ha mudado, no lo es Con la que se, se que si ¿Qué le pasó? Buena De hecho estamos limpios Ca está getan Es que para mojar Un cabrón Maló Maló Ya lo que ella manda a la odia que Steve Se quiere mojar gente Mira como le agarraste y una ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? ¿No estás viendo quién es? Es tu, don te puta madre Es mi mujer, mijo ¿Cómo va a ser él? Es su novia ¿Eres tú, Joto? Yo no soy Sí No, ya no te voy a creer nada ¿Eres tú? Oye, aparte de que me roban a mi mujer Me han estado ofendiendo ¿Qué mujer, venga? Es Joto, eres tú ¿Y? ¿Y ya? ¡Eh, eh, eh! ¡Pete! ¡No! ¡No! ¡Me la vas a ensuciar! ¡No! ¡Ya! Huele a viejo eso Me la voy a curar ¿Dónde está la gota de basura aquí? ¡Eh, eh, eh! Ya la va a quitar Ya la va a quitar Ya la va a quitar ¿Quién es? No, 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 no Ya no está, ya no está la velito, güey Ya no está la velito Échalo a Jesús El nuevo legal Invítala a comer, güey Invítala a comer Ya no está No está la velito, güey No está Yo me voy a llevar a la velita ¿Te ves? No, no, no No me voy a meter a comer No, no, no Tienes el número ¿Pasas por mí o qué? ¿Pasas por mi o qué? ¿Pasas por mi cuerpo? ¿Eh? ¿Eh? ¿A ver? ¿Puede que me diga? ¿A ver? ¿A poder te grabar? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ahhh! ¿Qué pasó? ¡Cala! ¡Eh! ¡Cala! ¿Qué no hablas de aquí? ¿Qué hagas tú con mi novia? ¡No sé! no que es eso? yo también traigo una no me cambies de tema aquí el chapulín eres tu no, el chapulín eres tu eres tu a ver enséñame el celular enséñame el celular enséñame el celular me va a pinchar mira lo tenia ya para pedir el numero mira mira eh ella fue ahí hijo se llora se llora tu foto esta todo grabada porque andas de chapulín oiga se llora se llora el foto se llora el foto prefieres perder un amigo de tantas morras que hay en el mundo prefieres perder un amigo que acá como que ven que todo me abrazo después de la majestad que me hiciste ahí sabes que es mi mujer para que ella quiere invitar a comer y todavía le pides el numero ella le dijo y tu porque traes el numero en mi cara con mi novia esa es tuya para que le pides el numero y para que le invitas a comer quien te digo contra quien voy a remeter yo soy violentisimo y cuando las palabras no entran dejo que mis puños saben que va a pasar ahí ella 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 es de hijo aquí yo te voy a presentar una prima ya no te voy a presentar no 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 mi amigo se cancela la pijamada me siento traicionado por un chapulín por un chapulín no muy bien vete muy bien ya no me voy a traer mi novia yo ni abrazo chapulines yo yo no acepto copas chapulines agámen yo no acepto yo no acepto los brazos de copas chapulines no mamá ahhh 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 me encerro ven 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 eres capaz de comerme y contarte que hace mi mujer ahorita ven aquí lo vamos agarrar aquí lo vamos agarrar aquí lo vamos agarrar aquí lo vamos agarrar no no del cuello no Ramon no Ramon calma esta lo que hace por una mujer que ya tiene hambre no 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 ya caminaste lo que has cargado ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo! No queremos eso ahorita! ¿Cómo estás? Ya se fue, abuelo. Ya se fue. Se rebotó, abuelo. ¿Qué tal? Rebota, abuelo. Rebota, abuelo. Aquí, abuelo. Rebota, abuelo. Rebota, abuelo. ¡Se toca, abuelo! ¡Beguito! ¡Se toca! ¿Dónde está el abuelito? Aquí, abuelo. ¿Dónde está el abuelito? ¿Dónde está el abuelito? Sí, lo va a ganar. Vea, está tocando la puerta. Piensa que estás... No está en la mano, no está en la mano. Cierra los ojos, Ramón, para que no te veas. Cierra los ojos. ¡Ya no! Vea, tóna sacando la puerta... el cabello que estás haciendo. ¿A quién busca? ¿A quién? ¿En tu carro? ¿A quién? No hay nadie de ahí ¿A quién, pa? A ver, quiero buscarlo, Ramos Vámonos, búscalo ¡Ablito, ahí va! ¿A dónde está? Búscalo por cuarto A ver A ver, aquí no hay nada, pa Aquí no hay nada Allá, mira, ven Acá está Aquí no está, vente Vámonos, vamos a buscarlo, güey ¡Uy! ¡Qué un pedo! ¿Se me salió, pa, no, Ramos? No, ahora es bien culero, eh, cuidado ¡Ay! 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 ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Está bueno, vamos a platicar, pues ¡Ay! ¡Ay! ¡Espérate, espérate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Son guénalo, guénalo! Está bueno, está bueno, ya Ah, si dime, ¿qué me quieres decir? ¿Qué pasó? me siento como las personas que están a punto de comer como no se pueden comer está bien, hace falta aire, pupila ¿estás viendo los ojos? ¿cómo me llamo? ¿ok? se me sacó la presión ¿me vas a comer o no? ¿y una agua? ¿eh? una agua ¿y para? no, traes tú ¿tienes agua? ah, ¿una estrés? estrés, tú aguantas la respiración aflojame la pancia ¿qué pasó? ¿qué pasó? gracias 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 ¿dónde la guardaste? gracias, sí, gracias fíjate como preparan a la presa antes de que se convierte ya estoy teniendo miedo ya vengo a ver yo de nuevo aquí el programa hey, ¿qué lo cocinamos? ¿lo hacemos taquitos? ¿discales? ¿qué rollo lo hacemos? no, es que no ¿o molletes? a la vuelta y vuelta voy ¿cómo lo hacemos de comida, Labelito? hombre, ¿qué? no, ¿cómo? a ver ¡sáquenme de aquí! ya estuvo ya estuvo ya estuvo sí, buenas noches sí, sí, sí sí, sí él me siente a punto de ser enamorado es su primer bocado de comida significativo en meses